¿Qué tal? ¿Qué tal mundo? Un saludo desde el Caribe Mexicano. Estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones en Cancún, Quintana Roo, a través de Cancún Channel. Y hoy tenemos una entrevista con Vivian Castillo Tzul, ella es delegada del Instituto de Movilidad en Quintana Roo. Muy buenos días, Vivian. Muy buenos días, muy buenos días, Sergio. A tus órdenes. ¿Cuáles son las acciones que está realizando en la actualidad en Movecro? Bueno, todo este año teníamos grandes proyectos en cuestión de movilidad, movilidad sustentable, proyectos de género. Pero bueno, como bien sabes, la pandemia nos agarró a todos en curva y nos tuvimos que enfocar exclusivamente a la prevención de la propagación del virus. Y en relación a esto, pues tenemos un programa de trabajo que se desarrolló y que está enfocado en acciones eventualmente de sanciones a través de filtros de verificación de unidades para asegurarnos de que no lleven sobrecupo, de que no lleven, que todos los operadores usen cubrebocas, al igual que los usuarios del transporte, que las unidades tengan seguro vigente. Y básicamente estos son los tres factores que estamos supervisando respecto a la prevención de la propagación del COVID. De manera paralela a esto, tenemos acciones de sanitización de unidades, de infección de unidades. También estamos explicando que todas las unidades, bueno, cumplan no solamente con la ruta, sino que al término de la ruta hagan este ejercicio. Se les está tomando también la temperatura, los operadores, se les está haciendo lo que son las autoevaluaciones de salud, porque muchas veces, como sabes, la gente no presenta síntomas notorios, pero sí, por ejemplo, la temperatura pudiera ser un factor determinante para poder identificar que alguien está infectado de coronavirus. Tenemos un sitio aquí en el, un filtro de radio para poder identificar este tipo de situaciones, que también es una de las acciones que estamos realizando. Estamos trabajando muy de la mano con el grupo de los, de las personas voluntarias de los chalecos amarillos para concientizar a los usuarios del transporte público. Y bueno, inevitablemente, durante los filtros, también hemos tenido que sancionar, incluso invitar a los usuarios a abandonar la unidad de transporte público en caso de no usar el cubrebocas, de no estar tomando la sana distancia y no estar atendiendo estas medidas básicas sanitarias. En años anteriores, Vivian, se habían quitado concesiones al transporte por irregularidades. ¿Este año ha habido alguna cifra de ello? La ley, la ley habla, sí, de esta posibilidad de suspensión, incluso la cancelación de las concesiones, de los concesionarios de transporte público, pero solamente en caso de delitos de alto impacto. Estamos hablando de delitos graves, como puede ser, trata de personas, violaciones, secuestros, extorsiones. Son delitos graves que son los únicos que ameritarían una cancelación de concesión. Y sí, efectivamente, hoy en el Instituto de Movilidad sé que se encuentran aproximadamente entre, en todo el Estado, creo que entre ocho y diez concesiones en proceso de cancelación. Excelente, Vivian. Vaya escándalo que armaron los taxistas con los mototaxistas el pasado fin de semana en la zona de Rancho Viejo. ¿Cómo actúa la Inmovecro en esos casos, Vivian? Bueno, hay una línea muy delgada entre lo irregular, ¿sabes? Y lo ilegal, ¿no? Entonces, definitivamente el servicio de transporte tipo mototaxi es un servicio irregular, pero las conductas que derivan de esto irregular, como estar llevando a cabo detenciones, ¿sabes? Entonces, como autoridad, cuando no es la autoridad, o cometiendo delitos, estamos hablando de conductas contrarias a la ley. Eso sí es ilegal. Entonces, hay que estar muy conscientes de las responsabilidades que todos tenemos. Los mototaxis tienen una responsabilidad y un compromiso de no crecer, de quedarse en sus zonas, porque son un servicio tolerado. Pero las conductas delictivas también son sancionadas por la ley, y no precisamente por el Instituto de Movilidad, sino por la autoridad investigadora, o en caso de faltas administrativas, pues obviamente por la autoridad municipal, ¿no? Entonces, tan es grave una cosa como lo es la otra. Es importante que todos estemos conscientes de nuestros actos para entonces no, pues en el caso de las agresiones, pues no incurrir en faltas administrativas o delitos, pero también en el caso de las mototaxis, respetar los acuerdos que en su momento hicieron con el ayuntamiento de no crecer, de respetar toda esta, o sea, respetar el espíritu original del proyecto mototaxis, que era el autoempleo, y no precisamente un negocio de flotilleros, de sindicatos, de agrupaciones, para beneficiarse y lucrar con la necesidad de quien necesita, de quien sí necesita un autoempleo, un empleo para sobrevivir. No se trata de tener 15 y 20 mototaxis, como sucede, sino simplemente tener una fuente de empleo digna, y bueno, yo creo que en algunas agrupaciones esto lo han olvidado, y lo han rebasado eso que ellos, ese compromiso que ellos hicieron en su momento con el ayuntamiento. Sí, vaya que los taxis han estado haciendo irregularidades también, han sido señalados por los conductores de Uber. Hace un momento fue una protesta en la Plaza de la Reforma aquí en Cancún, para señalarles que hay operativos de Inmovecro contra la circulación de los Uber. Es que mientras Uber siga siendo irregular, siempre van a ser susceptibles de ser detenidos y sancionados. Uber es una plataforma que todavía no ha sido autorizada en el estado de Quintana Roo. Entonces, mientras ellos sigan en su calidad de irregulares, ellos pueden ser sancionados y detenidos por cualquier autoridad, tanto municipal como estatal. Hablan de un amparo ellos que les permite laborar. ¿Qué sabes de ellos? No, no, no es correcto. Han estado, hay un proceso todavía que está siendo vigente, y no hay, está la autorización. Ok, ok. Las combis, pese a los operativos de Inmovecro, muchos siguen yendo con sobrecupo. ¿Hay cifras de combis detenidas? Sí, 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 todos los días tenemos vehículos de transporte público colectivo sancionados solamente en el mes de agosto. Sancionamos 12 Urban, y también tenemos un método de sanción a través de los sindicatos, que se está sancionando mucho al operador también, que es el responsable del sobrecupo. Porque el Instituto de Movilidad está facultado para sancionar, pero la garantía es la unidad. Entonces, también con la intención de no reducir de una forma tan, de una forma agresiva, la capacidad del servicio, estamos recurriendo a una estrategia en coordinación con los sindicatos para que el sancionado sea el operador y no la unidad. Porque si la retiramos la unidad del servicio colectivo de transporte, reducimos de manera natural la capacidad del servicio. Entonces, lo que estamos haciendo es sancionar al operador. La unidad la retenemos, pero el que se sancione es al operador, ya sea con 3, 5 días de suspensión de labores o la baja, si es un operador reincidente. Entonces, es una forma en la que el operador ha estado, hemos estado trabajando con los sindicatos para que el operador deje de estar obviamente sobresaturando las unidades. Y bueno, esto creo que ha funcionado bastante bien. Hemos incluso reducido bastante el número de quejas que han llegado al Instituto de Movilidad. Seguramente, en algún horario, que son horarios horas pico, pudiera haber una, una, este, hay un, ¿no? Ciertas rutas que pudieran saturarse más que otras, pero yo creo que es en una menor medida. O sea, ya casi todas las unidades se están empezando a activar. Yo creo que vamos por un, vamos entre un 75-80% de unidades del total del parque vehicular, el transporte colectivo, ya activas, porque, pues, como sea, se están activando más, más sectores de la economía y, pues, bueno, la, la, la sociedad, pues, ha tenido que empezar a salir más a las calles y con esta misma, esta misma alcánica, pues, empiezan a necesitarse más unidades y se empiezan, y estas se empiezan a activar. Entonces, esto reduce la probabilidad de saturar las rutas. Entonces, ahorita estamos precisamente en esta, en esta dinámica, tratando de que las unidades se reactiven al 100% para evitar que en horas pico se saturen la incapacidad. Ok. Para eso, para los operativos que montan la Inmovec, ¿no es suficiente personal? Pues, bueno, nunca va a ser suficiente, yo creo que la, la capacidad de reacción de las instituciones. Si, si de alguna manera no es, tenemos el compromiso total, tanto del concesionario y también del usuario, ¿eh? Porque esta es una corresponsabilidad. Esto no es solamente una responsabilidad de la autoridad, una responsabilidad del transportista, sino también del usuario. El usuario tiene que esperar a que venga una unidad vacía y evitar sobresaturarla. Es, es, es lo que te decía, es una, es una corresponsabilidad y como tal hay que asumirla para evitar, pues, obviamente tener un, un riesgo de contagio en una unidad que, pues, va en un sobreputo. Porque, pues, se podrán sanitizar las unidades y podemos tener el cuidado, pero si no somos responsables y evitamos subirnos a unidades que ya tienen la capacidad máxima, entonces solito nos ponemos en riesgo. Claro, debe ser una responsabilidad compartida en todo momento. Así es, así es. Y si tiene el usuario, lo único que sucede es que, este, con el usuario es que lo invitamos a abandonar la, la, la unidad de transporte. Ahora bien, el ayuntamiento ya tiene ciertas medidas, incluso para los, para los civiles, para los ciudadanos, ¿no? Ya habla de una policía COVID, de que la persona que no tenga en uso, o sea, que no esté usando en la vía pública el cubrebocas, ¿no? Que aquí está el mío. Que no lo, que no lo tenga, pues, se podría hacer acreedor a alguna sanción de carácter administrativo, incluso privativo de libertad, de un arresto de hasta, creo que, 36 horas, o una multa de carácter administrativo. Entonces, digamos que es un tema serio, que como ciudadanos tenemos que responsabilizarnos de hacer lo que nos toca, ¿no? Que es ir con el cubrebocas, ¿no? No debemos tomarlo a la ligera, lo debemos hacer. Y más en el transporte público, que es el tercer sitio, después de los hospitales y los supermercados, de mayor probabilidad de contagio. Sí, claro, el transporte urbano. Vivian, ya estamos en la recta final del 2020, estamos a, ya mañana estamos en septiembre. ¿Cuáles son las rectas de Inovecro en la recta final de 2020? Que el transporte no sea el lugar en el que la gente pudiera contagiarse. Yo creo que nuestra labor es una de las principales en este gran reto que nos impuso esta pandemia. Creo que ese sería el principal objetivo del Instituto de Movilidad y seguirle apostando al transporte sustentable, a otras formas de transporte. Porque yo creo que eso definitivamente deja de ser una moda, sino una necesidad. Otro tipo de transporte, más, mayor, o sea, más, con el sistema integrado de transporte que también se está trabajando en coordinación con el ayuntamiento. Creo que diseñar espacios sustentables para un mejor transporte, hablando de, digo, bicicletas, y buscar otros mecanismos, incluso más seguros, hasta en cuanto al tema sanitario, creo que esto podría ser una de las prioridades del Instituto de Movilidad. Sin duda alguna. Vivian, ¿que has tenido algo más que nos quieras agregar? No, que estamos, a sus órdenes, recuerden que nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde. El mensaje para los transportistas es respetar los lineamientos que vienen en el acuerdo del Instituto de Movilidad en coordinación con la Secretaría de Salud. Lo hacemos por su salud y por la salud de los usuarios. Y para el ciudadano, ayúdenos con el, con, no subiendo a las unidades de transporte público cuando están saturadas, usar siempre el cubrebocas y reportar las unidades que estén incurriendo en este tipo de malas prácticas. Gracias Vivian por tu tiempo. Encantada. Amigos de Cactu Charly, Contra. Noticias, Vivian Castillo, chul, delegada del Inmovecro. Nosotros, hasta la próxima entrega. Gracias. Gracias.